Nuestras condolencias a todos los familiares, sabemos que están apurados, estamos con la hora. Nosotros también vamos a acompañar al cementerio y esperamos, Jean-Pierre, que descanses en paz. A nombre de todos tus compañeros del aula, hubiéramos querido que las puertas de la escuela estén abiertas para rendirte el sentido. A Dios, el día de mañana, pero la decisión de tus familiares, así lo han determinado, pero de todo corazón estamos con toda la familia y siempre van a tener el apoyo del 2042 para Jean-Pierre en el momento que necesitan. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Jean-Pierre Martel, presente. Jean-Pierre Martel, presente. Jean-Pierre Martel, presente. Ayer tenía la fe y la esperanza de volverte a tener en nuestras aulas, pero aquí estamos presentes, tus compañeros, yo, tu auxiliar. Te recordaré siempre como el niño, juguetón, deportista, de gran corazón. Gracias. Gracias. Los dos hicieron que ya quiera hambre, los dos hicieron que ya quiera hambre, los dos hicieron que ya quiera hambre, la tierra y el sol son tu regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!